Sí, lo más importante que estamos viendo son las condiciones laborales y la preocupación de los infectados y de los contagiados. Que bueno, que estamos pidiendo protocolos en los lugares de trabajo, fundamentalmente para las áreas comunes, que es donde está el contagio, ¿no? El hacinamiento en las áreas comunes, en los dormitorios, donde sobre todo los de guardia descansan, en la limpieza de los lugares, que tiene que estar totalmente protocolizado, que hemos pedido que cada director haga un protocolo específico de cada lugar de trabajo, porque me parece que no es lo mismo el central que el Lago Madore. Y bueno, y la rotación, obviamente, como seguimos insistiendo, recién nos decían que las recomendaciones es la rotación solamente de los que trabajan en COVID, pero está comprobado que los que se han contagiado en el Lago Madore no ha sido la gente que estaba en el sector COVID, sino es la gente que está en el cotidiano vivir, por lo tanto, creemos que la rotación no solamente debe ser para ellos, sino que tenemos que sacar trabajadores de los lugares de trabajo para que no estén hacinados, no estén en contacto permanente. Te hago esta pregunta, para que existe esta rotación de 14x14 tiene que haber el personal de salud necesario. ¿Existe? Porque en algunos casos nos decían, no podemos hacer la rotación porque no tenemos tanto personal calificado, por ejemplo. Sí, por eso nosotros hemos dicho que en algunos lugares no da los 14x14, como por ejemplo en algunas terapias, en Neo, por ejemplo, y que sí se haga 7x7, pero bueno, ver la posibilidad de achicar, y bueno, ahora sabemos que la atención se ha reducido nuevamente, que han vuelto a atender solamente urgencias y emergencias, por lo tanto, no es necesario trabajar con tanta gente adentro, por ejemplo, tenés servicios como psicología, fonobiología, esos lugares, no es necesario que trabajen presencial, que se puede trabajar online. Y bueno, otra de las cosas que hemos pedido fundamentales es, que hemos escuchado de los profesionales que se han enfermado, la necesidad de la contención psicológica y afectiva que tenemos para estos trabajadores que están internados, que están solos, y bueno, eso también se ha pedido una atención especial de las direcciones. Yo decía esta chica, que ya me voy a acordar el nombre de la porteña, que pasó coronavirus, que decía, el coronavirus es la enfermedad de la soledad, porque realmente son 14 días donde estás muy solo, y bueno, personal de salud te indicaba eso a vos también. Sí, 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 creo que es un aspecto nuevo que nosotros no habíamos tenido en cuenta, y bueno, creo que es fundamental, ¿no?, la atención permanente, de la contención psicológica que necesitan, bueno, no solamente los enfermos, sino también lo que están pasando nuestros compañeros en los lugares, realmente la ansiedad, la falta de, a veces de medios, y que hace que ellos se pongan realmente muy ansiosos y muy, te diría que también roza el miedo, ¿no?, de contagiarse o de contagiar a sus familiares o conocidos, ¿no? Por eso también el aislamiento en los hoteles, me parece que eso tenemos que empezar a implementarlo, todo eso salió, pero no está reglamentado aún, de que se puedan, no los que están infectados, sino los que salen de trabajar poder ir a, en este momento que la pandemia está haciendo un brote, poder ir a alojarse a los hoteles. Bueno, ¿qué nos queda? El tema de los hisopados, que habían pedido la posibilidad de que todo personal de salud que entre tenga un hisopado para saber si es positivo o no. ¿Eso lo han hablado con el gobierno? Sí, esta mañana nos decían que se van a hacer los test PCR en todos los que, después de los 14 días, vuelvan al hospital, cosa de saber que vuelven sanos, ¿no? Nosotros habíamos pedido al salir y al volver, ¿no?, porque también al salir es importante que no contagien a su familia, pero bueno, por ahora pareciera que se va a hacer al volver los trabajadores.